Estamos todos cansados. El compañero hizo una exposición técnica del tema Milani que me pareció fantástica. Mi simple apreciación de afuera es que uno dice ¿Quién se opone a Milani? El degradado, y este término le voy a doler mucho, el degradado editorialista Mariano Rondona, el tema degradado porque ya no escribe los domingos sino los jueves, se refirió este jueves a este tema de una manera a su estilo horrorosa y que el gran temor que Milani lo que va a hacer es hacer investigaciones adentro, nos va a investigar a nosotros, algo que está prohibido por la Constitución, pero que quizá Cristina, que anhela el poder para siempre, anhela el poder para siempre, lo va a favorecer. Entonces uno dice, bueno, si Grondona se opone tanto, Milani debe ser bueno. Yo quería hablar, a mí se me ocurrió notarme después de la introducción de hoy, que me pareció la del compañero Laborde, me pareció muy interesante y de la óptica de la salud se pueden hacer apreciaciones sobre lo que él dijo. Es decir, uno ve como el poder neoliberal se está derrumbando, bueno, hoy le digamos que se abandonó la ciudad de Detroit, digamos, una de las tres fábricas de automóviles. Se me caen las ideas. Se derrumbó Detroit. Y entonces uno dice, todo será que el imperio va a tener una visión tan tremendista y autoritaria como la que plantearon algunos compañeros, pero también paralelamente desarrolla otras tareas. Y de la salud, ¿qué hace? Una industria poderosa es la industria farmacéutica. Esa industria farmacéutica la trata de introducir, y la industria y todo lo relacionado con la salud, ¿en dónde? Y bueno, en México, en Colombia, en Chile y en Perú. En Colombia ya no existe ninguna posibilidad de atenderse en una institución pública. Todo es absolutamente privado en salud. A través de planes, de seguros, que es lo que tratan permanentemente de hallar. Y esos seguros, hace dos semanas, hace dos viernes atrás, nos reunimos en la Cámara de Diputados, en una reunión que fue muy interesante, organizada por Médicos del Mundo, en donde una médica especialista en salud pública que vive en Estados Unidos y que trabaja en una universidad, comentó cuál es la situación actual de la salud en Estados Unidos. Y hizo unas apreciaciones verdaderamente terroríficas. Dijo que para una persona en Estados Unidos, en este momento, lo peor que le puede ocurrir es sentirse mal y pensar que tiene que consultar. Porque a partir de ahí, no sabe qué puede pasar con la economía familiar. La segunda causa de quiebre económico de una familia en Estados Unidos son las deudas de salud. Aún teniendo sus seguros, comentan que su hijo se tuvo que operar de una pavada ambulatoria en la muñeca. Que para internarse con su seguro, ella trabaja en una universidad, tenía que pagar 75 dólares. Cuando fue a hacer el trámite de internación, ya todo programado, en realidad fueron 350. Cuando terminó todo, y ella averigó cuánto le salió a su seguro esa operación, fueron 10.000 dólares. Entonces, esta es la situación y esa es la política de salud que quiere implementar en los distintos países. Y los países del Pacífico ya la han importado. Nosotros, a pesar de todas las dificultades que tenemos, y a pesar de todas las carencias y los desniveles a los que me han referido recientemente también acá, tenemos más del 50% de la población que accede a un sistema de salud. Que no será óptimo, pero accede. Público, por supuesto. Público y gratuito. Eso no existe en ningún otro país de Latinoamérica. Brasil tiene el plan de salud nacional más grande para los 200 millones de habitantes que está totalmente deficitario en su práctica real. Y no está exenta a las demandas de salud de todos los conflictos que se vieron últimamente. Y las razones, bueno, las razones son complejas, están en relación con ese 20% que tiene la fuerza del gobierno en la Cámara de Diputados donde no pueden hacer lo que realmente tienen. Nosotros tenemos, hasta ahora, y esperemos mantenerla, aumentarla, la mayoría en las cámaras. Un tema que es central, que carta abierta lo hemos hablado, lo hemos comentado en foros, lo hemos puesto en un documento que está aprobado, que es la producción pública de medicamentos. Que está en relación con esto de la industria farmacéutica y de SM4. y sin embargo, nosotros no podemos implementar la producción pública de medicamentos que tiene una ley aprobada hace más de dos años y no está reglamentada. Y no está reglamentada por las dificultades poderosas que hay. Porque el manejo del poder en la producción y venta de medicamentos es muy fuerte. En este momento, hace dos semanas atrás, en la principal revista de medicina de Estados Unidos, hay una editorial en donde dice que la Corte Suprema de Estados Unidos dictamina en contra de la salud de los habitantes de Estados Unidos. ¿Por qué? Dice. Porque a propósito de la primera enmienda donde se pretende defender a todos los ciudadanos la posibilidad de discrepar y defender la libertad de los niños, no le permite aplicar en la propaganda que se hace para el no fumar en los paquetes de cigarrillos imágenes ilustrativas de aviso del peligro de fumar. Cosa que sí nosotros hacemos acá. y entonces a propósito de esa enmienda la Corte Suprema dice que no, esas figuras no. ¿A defender qué? A defender los intereses de las autoridades. Bueno, esta situación es muy interesante porque lo que marca es que aún dentro de sus reinos no pueden hacer todo lo que quieren y sus habitantes están tan desprotegidos que aquel que no tenga un seguro de salud va a tener que pagar una multa. Es decir, no sólo que lo tiene que tener, que si no lo tiene va a tener que pagar una multa por no tenerlo. Fíjense hasta dónde llega ese tipo de salud que nos quieren implementar en Latinoamérica que en Brasil están corroyendo el sistema nacional de salud y en donde ya en México, en Colombia y en Chile pasan. Bueno, me parece que en Trente Campaña es importantísimo decir cuál fue el resultado de la experiencia de Chile porque el resultado de la experiencia de Chile es muy lindo para correlacionar a Piñera con Macri o con Massa. El resultado fue que no tienen ahora candidato de derecha para presentarse a las elecciones. El fracaso más absoluto. Y esperemos que la próxima presidenta asuma lo que dijo que uno de los elementos de su gobierno va a ser permitir la educación pública como no la tiene hasta el momento. Gracias. 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 Gracias.